Hola amigo, ¿cómo te llamas? Mar, hola Mar, soy Felipe ¿Sí? ¿Me voy a filmar un saludo? ¿Qué dice? ¿Está bien? Venga, primero, continuidad ¿Por qué vas a hacer? ¿Alguien te obliga? No, muy bien En breve vamos a ver cómo está, ya muy bien En esto que más hombre llega, ¿verdad? Me caeré libre Vamos a saltar Por fin Vamos a saltar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me comentas algo aquí en las cámaras? No sé, me saco el título, me saco el título Mira, ha sido un placer y en una hora puedes buscar los vídeos en la oficina, ¿vale? Vale, perfecto. ¡Marcus, gracias!